Hola a todos y bienvenidos de más a mi canal, vamos a comenzar con un nuevo episodio de nuestra aventura en el Humble Chicos, antes que nada, otra disculpota, sé que desde el 21, 22, creo que del mes pasado No subí episodio del Humble, lo siento mucho, de verdad, estuve bastante, bastante ocupado y un poco bajoneado Pero, pero, regresamos con Tokio chicos, vamos a continuar donde lo dejamos Estamos en el mercado invernal, últimas dos semanitas del mercado invernal, tenemos 20 millones Y eso sí, tenemos en este episodio, yo creo que vamos a tener 4, bueno, 5 partiditos yo creo Aunque unos, ya les digo, van a ser simulados, yo creo que los de Copa los vamos a simular Y dependiendo de cómo vayan las cosas, vemos si entramos o no Y 3 partidos de liga chicos, para en el próximo episodio dejar el partido este del South, madre mía, contra el Southampton Bueno, uno es de Copa, contra el Southampton y la ida sobre todo de la Champions chicos, de los octavos Que nos tocó contra el Lazio, pero vean, el mes de marzo está horrible, está pesadísimo chicos Es el regreso de los octavos contra el Lazio de locales, eso sí, recibimos al United Visitamos Old Trafford para jugar contra el United y recibimos al Chelsea Calendario pesado chicos, calendario pesado, pero estamos ya a mitad de temporada Vi un par de laterales, la verdad es que no sé si cambiarlos o no, porque Lamte, Lamte me encanta Pero Krupa, 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 Krupa cuesta un poco chicos, Krupa la verdad es que mucho, mucho de mi agrado No ha sido mucho, este es el Ismael Nieto, este es un reyén, yo creo que ha de ser de Carvajal o no sé qué Pero es zurdo, está de lateral diestro pero es zurdo, entonces ahí como que no es mucho Y el otro es Serginio D, es que donde llegue a progresar así en la vida real Es que es un jugadorazo, pero tiene 85 de media Vendría a ser titular por Lamte, así que nada de nada chicos, vamos a quedarnos así Tenemos partido entre semana contra el Crystal Palace Pero vamos a jugar con los titulares chicos, a ver, a ver que uniforme en los que Buah, creo que todos se confunden Vamos a jugar con la alternativa que no la usamos mucho y vamos a poner, es que todas se confunden Madre mía, no sé qué hacer chicos, es que la rosa siento que se confunde mucho Y esta, no sé, creo que también un poco, vamos a ir a ver, ojalá no se confunda tanto De hecho vamos a ver, vamos a poner un poquito lo del, esto cubierto Para que haya un poco más de luz del estadio y a ver si se confunde un poco menos Pero chicos, vamos a jugar con los titulares contra el Brentford A priori, es verdad que tienen Skriniar, pero Skriniar ya con 35.000 tacos Y ahí en fuera no conozco a nadie chicos, así que yo creo que tendríamos que ganar con los titulares sin ningún problema Bueno chicos, aquí estamos, primer partido del episodio contra el Brentford De visitantes, eso sí, espero, espero que no se confundan mucho los uniformes No, no se confunden, no se confunden, se ve muy bien, se ve muy bien Yo creo que con el día soleado y las sombras y tal, yo creo que hubiera sido más complicado Pero yo creo que así se ve, se ve bastante, bastante bien El color de este uniforme me encanta chicos La verdad es que este color como un tipo vino, no sé, se ve espectacular chicos Vamos a darle al primer partido del episodio Recuerden chicos, vamos a regresar a Twitch Prácticamente directo a diario ahora sí, jugando jueguitos Ya lo están viendo por ejemplo del Uncharted, el Sombras de Mordor Próximamente vamos a jugar este, el... El Beyond Two Souls, el Detroit Varios, varios jueguitos chicos, los Batman Así que por si me gustan apoyar por ahí De verdad que se los agradecería un montón por TikTok También van a estar muy, muy, muy activos Vamos a subir, pues eso, TikToks y Shorts aquí De Shorts no creo que todos, pero bastante, bastante padre chicos Así que si me quieren apoyar por ahí se los agradecería un montón chicos Que golazo chicos, madre mía Que riflazo de Smith Creí que le iban a taponer Sinceramente creí que le iban a taponer a alguien Que bonito se ve el parche de que somos campeones de la Premier chicos Que bonito se ve ese parche Y más en ese uniforme, hermoso Jubel y tal, pero se ve hermoso el parche ese Chicos, que riflazo del Rigen de Toni Kroos Madre mía, vamos a verlo Derechazo impresionante Control perfecto se la deja Madre mía, donde la pone Smith chicos Smith que últimamente se ha convertido en plan goleador Hay que decirlo Plan goleador ahí con Caicedo Ha hecho muy buena dupla Eso que tenemos a Miretti con más media que cualquiera de ellos dos Pero es que las sensaciones de Smith y de Caicedo Son espectaculares chicos Nos adelantamos antes de la media hora de partido Contra el Brentford Hay que seguir así La verdad es que se está encerrando muy bien El arquero es bastante bueno No es que haya sacado alguna Así que tú digas Buah, que paradón La sacó del ángulo Pero ha hecho una que otra paradita Bastante, bastante buena chicos Que buena ese señor Que buena, que buena Que golazo chicos Que golazo Que buena de ese señor chicos Llegando a línea de fondo De una retrasada para Barbosa El Rigen del Bicho El Bicho Junior chicos Obviamente tenía que anotar Tenía que anotar El Bicho anota en todos los episodios chicos Es nuestro goleador ¿Cómo y qué le vamos a hacer chicos? Junto con Afif Es nuestro goleador Dos a cero O bueno, cero a dos Justo antes del descanso chicos Creo que contra el Brentford No vamos a tener ningún problema Estamos jugando con los titulares Es un abuso la plantilla que tenemos Contra el Brentford Es un auténtico abuso Pero nada chicos No hay que confiarnos Hay que seguir anotando golecitos Porque un cero a dos De repente el Brentford Te anota uno Se mete en el partido Y empezamos a sufrir Así que no hay que confiarnos Pero de momento Vamos Espérate tú Que el Brentford Espérate tú Que el Brentford Quiere tejer cositas Espérate Que buena Hansen Que buena Hansen Ahí está chicos Minuto 90 Bernat El empape falso Que entró de cambio chicos Menudo testarazo Gran centro de Carpenter Que a ver El partido de Carpenter Fue flojito Como el resto del partido Después del 2 a 0 Porque no pasó nada chicos Pero nada Está muy bien Bernat Chicos Cerramos la victoria Con un 0 a 3 La verdad es que Muy buena victoria Victoria importante Nada más por los puntos Sino Dejamos la portería a cero Goleamos Bueno en 3 a 0 Está muy bien Le damos descanso A ciertos jugadores Porque hicimos bastantes cambios Ya en el segundo tiempo chicos Y nada chicos 3 puntitos Bastante bastante importantes Para mantener la ventaja Como primeros De la tabla Bueno chicos Vamos con este segundo partido Del episodio Segundo partido de liga Contra el Crystal Palace Que tiene los mismos puntos Que la posición En la que va 17 Y sacamos 13 puntos De ventaja Contra el Chelsea Ventaja bastante Bastante importante Ya luego Contra el United City Ya ni que decir Del Tottenham Ya es bastante Bastante ventaja Chicos Son 13 puntitos Aún así No hay que confiar No estamos en enero Si bien es cierto Que falta bastante Hay rivales Por ejemplo Ese mes de marzo Que vimos al principio Que Es mes pesado Chicos Es que creo que elegimos Más las equipaciones Todas se parecen Creo que tenemos Que volver a jugar Con esta de Júmele Porque la del Crystal Palace Es que usa los mismos colores Que los nuestros A ver Tienen a Ocampo García No tengo ni idea Fofana Tukure 186 Chicos Que se quita Toda la tanga Y va con el rabo Fuera Chicos Vamos con este Segundo partido Del episodio Partido contra el Crystal Palace Hay que sumar Otros tres puntitos Chicos Bueno chicos Aquí estamos Segundo partido Del episodio Segundo partido De visitantes Ojito Nos está tocando Pura salida En este episodio Pero venga chicos Nos enfrentamos al Crystal Palace Que vimos que tiene Un par de jugadores De muy buen nivel Pero sinceramente Nuestro equipo suplente Tiene muchísimo mejor Media Sobre todo Salvo Krupa Que les digo No me ha terminado de convencer Es muy buen suplente Eso si Del Amte Pero Es la parte más flojita Creo yo Del equipo suplente Pero chicos Contra el Crystal Palace Así sea de visitantes Creo que tenemos que ganar Este partido Si o si Que buena Krupa Madre mía Que golazo chicos Ya tenemos el gol Del episodio Tenemos el auténtico Gol del episodio Yo diciéndole De todo Krupa Manda un centro Bastante Bastante bueno Y luego Lo que hace Isidoro Chicos Lo que hace Isidoro De tijera Impresionante chicos Es que nuestra joya Lo que es El y Carpenter Chicos Vaya dos salidas De cantera Chicos Es impresionante Es auténticamente Impresionante Lo que hicimos Con Carpenter Que ya es balón de oro Esta temporada Y lo de Isidoro Mexicano El mejor mexicano De la historia Quitate Hugo Sánchez Quitate Rafa Márquez Y quítate Absolutamente todos El galas Que acaba de marcar Isidoro chicos Espectacular Muy temprano En el partido Miren Tanganga Chicos Miren Tanganga Muy temprano En el partido Minuto Que habrá sido Minuto 10 Y ya estamos ganando Madre mía Que pase Garnacho Y ya vamos ganando Chicos Hay que seguir así El Crystal Palace Creo que nos puede poner En más aprietos Que el Que el rival anterior Ya ni me acuerdo Contra quien jugamos Chicos Pero Contra el Brentford Pero hay que tener calma Chicos Hay que tener calma Espérense El United Gol de Jadon Sancho Le va ganando Al Bueno no se ni quien fue Chicos Pero va ganando Va ganando El Manchester United Así que Hay que seguir con Esta victoria Chicos Y la podemos agrandar Muchísimo mejor Madre mía Jorvi A la madre Chicos Bueno Le hace competencia Le hace competencia El de Isidoro Chicos Nadie nos sale A presionar Chicos Le pega de 3 dedos Elliot Rulli se la come Rulli se la come Porque la termina metiendo Espero que no den Autogol de Rulli Porque es un auténtico Golazo de Elliot Chicos No va tan esquinado Pero A ver Va bajando Va haciendo un poco De curva Madre mía El calvo El técnico calvo Del Crystal Palace Tú Se lo dan Se lo dan Se lo dan A Harvey Elliot Chicos Minuto 19 0 a 2 Dos golazos Chicos Dos Auténticos Golazos Ustedes dirán Cuál fue mejor Si el de Isidoro O el de Harvey Elliot Chicos Archer Bueno Y el García Este que se comió Se comió a Neymar A Pelé Y a Maradona Juntos Chicos Bueno No pasa nada No pasa nada A ver Es que estábamos Festejando todavía Los dos goles No pasa nada Chicos Aún así Que llevamos Dos golazos Llevamos Dos auténticos Golazos Esto del Crystal Palace De adorno Chicos Les apuesto Va a ser de adorno Al final Que buena Que buena Que golazo Chicos A ver Este no fue tan Espectacular De disparo Pero muy buena Jugada Chicos Gol de Gazpachín Gol de Gazpachín Madre mía Vaya melena Y sin la cara Esperemos que en el nuevo En el nuevo FIFA Pero en el Esports Fútbol Club Este que va a salir Chicos Que obviamente Lo vamos a traer Día uno En el canal Chicos Ya tenga la cara Bastantes más jugadores Chicos Lo que es Gazpachín O que actualicen Varios Que también luego Tienen caras De hace diez mil años Pero bueno Chicos Este es otro tema Gol de Gazpachín Uno a tres Justo antes del Medio tiempo Antes del descanso Chicos Anota el argentino Muy bien Chicos Lo que les dije Lo del Crystal Palace Nos agarraron Un poco Despreve Espérate tú Otra vez viene El Archer tú O sea Agregaron un minuto Y vamos ya Casi en el 47 Gracias Arby Gracias Arby Ahí se nota Ahí se nota Que el Humble Ahí ahora Y ahora Pita tú Gol de Ducure Madre mía tú Qué buena Qué buena Gazpacho Qué buena Gazpacho Qué holazo Chicos Metieron una coita Pero bueno Chicos Aquí el 2 a 4 Impresionante Doblete de Gazpacho Chicos A ver Vamos en el minuto Minuto 60 Chicos Yo creo que si conseguimos Un golecito más Le damos a simular el partido Porque de verdad Lo que le estamos haciendo Al Crystal Palace Salvo esos dos zarpazos Que nos dieron Que nos agarraron Un poquito Desprevenido Chicos Casi casi De saque De inicial Espérate tú Bueno saque inicial No madre Saque de en medio Si nos agarraron Un poquito ahí en la lela La primera vez Porque estábamos festejando Tremendo golazo De Harvey Elliot Y luego el segundo El gol Espérate tú Madre mía De coita Nada chicos Pues 3 a 4 Gol de coita Gol de coita Madre mía Tres llegadas Del Crystal Palace Chicos Y gol Cuántos disparos Entre el coita Entre el coita y el archer Menos mal Pepito Menos mal Espérate que vas a terminar Sufriendo contra el Crystal Palace Tú No me digas Tú No 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 Quitan a Ducure Meten a Si ya me hizo Amo el chichilín No 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 Espérate tú Cabrón No No te puedo creer Tú El Crystal Palace 100% de efectividad Y por qué Van tan abajo En la tabla Entonces Si estos tipos Todo lo que tiran Es gol Como por qué Van tan abajo Madre mía No salió Harvey No salió esa bola Harvey Qué buena verdad Qué buena Messi Qué atajador De Rully Chicos No te puedo creer Sofriendo hasta el final A ver Tampoco es que el Crystal Palace Había tenido muchos más disparos O sea creo que tuvo una Y se fue afuera Pero Pero esta sensación De nada más Espérate No te puedo creer Tú Venga Cortés Que rotamos a medio equipo Tú Pítale Harvey Ahí está chicos Madre mía Sufriendo chicos Sufriendo Pero sacamos tres puntos Importantísimos Hasta lo último Que vimos El Chelsea Estaba empatando Por lo cual Si empata Y nosotros ganamos Sacamos otros dos puntos De ventaja Hay que ver ahorita chicos Partido sufrido Pero partido Muy muy importante Chicos Seguimos sumando De a tres Doblete de gazpacho Dos calcaciones Dos goles Muy bien lo del argentino Chicos Pero Sufrimos Bastante Bastante Con el 100% De efectividad Del Crystal Palace Bueno chicos Aquí estamos en el tercer partido De la episodio De diecisavos De la FA Cup Contra el Southampton Por fin Un partido de locales Por fin chicos Eh García Sabrá Dios Quién es este chicos Este Al ser partido de copa Vamos a jugar con los titulares Eso sí A ver Tienen a Armstrong Jugador que ha de jugar Todas las temporadas Del modo carrera David No sé si es David De Lille Pero Veamos Mancini Y buen central El italiano Y la verdad es que poco más chicos Poco más Vamos a simular el partido De esta forma Si vemos que llega a ir mal Entramos Y si va bien Pues lo dejamos Obviamente ¿No? Así que vamos a ver Qué tal nos va simulando Eh Yo creo que con los titulares Contra este Southampton No tendríamos que tener problemas La verdad Ojo chicos Golazo Golazo de Fisher Golazo de nuestro pescador Creo que fue asistencia De Carpenter O de Barbosa No vi bien Pero bien chicos Minuto 20 Empezamos ganando Me gusta Me gusta esto chicos Ojo chicos Que Madre mía Gol del Armstrong Este Madre mía de Dios No les voy a mentir Es el primer tiro Del Southampton Madre mía de Dios Tú Ojo chicos Madre mía Madre mía Lo que vacío Lo que vacío El 2 a 1 Madre mía Tú Minuto 83 A ver Para qué no se alcanza Chicos No te puedo creer El Southampton Con dos llegadas Y nos ganan No 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 te puedo creer ¿Qué es esto tú? Vamos a meter a Ferreira Adiós a Carpenter Vamos a meter a Billy Elliot Messi A ver qué puede hacer Messi Vamos a quitar a Lante Y metemos a Bernat Ponemos a Caicedo Aquí De un poquito De Líbero Bernat Por acá Messi Ahí Que sea lo que Dios Quiera chicos No yo creo que a FIFA Aquí Madre mía chicos Madre mía Que estamos a nada De quedar fuera Del FA Cup Digo Tampoco Prefiero quedar fuera Del FA Cup Que de la Champions Obviamente O perder la Liga O algo así Pero de verdad Que contra el Southampton Con dos tiros Dos goles De verdad Qué onda Qué onda Con lo que está haciendo Hoy el FIFA Qué buena FIFA Madre mía FIFA Enseñales Mostachín No te puedo creer El arquerito este El arquerito este Vi simulando Lleva un par de atajadas Qué madre mía Mano Arby Bueno déjala Da igual Déjala Madre mía Es que le toca a Messi Le toca a Messi Messi que ya no corre Messi que ya no corre Intenta asistir a Ferreira Qué buena Messi Qué buena FIFA A FIFA Ay Chicos 89 que tuvimos dos Y ninguno la pudimos mandar a guardar Me cae que fueron las Espérate Messi 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 Te voy a rescindir el contrato Es que Eres una leyenda Pero vas con el bastón Y para girarte son 3000 años Espérate tú Espérate tú Mano Ah bueno no A ver A ver A ver si nos alcanza A ver si nos alcanza Para llegar a la otra área Venga 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 No pites Arby No pites Arby No pites Arby No pites Arby Métela Messi Métela Verdad Métela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pito ahí? ¿Por qué pito ahí? En la bandera Ni alzo Bueno igual si era fuera de juego A ver Espérate tú Que si no nos robaron Que si no es fuera del juego Nos robaron chicos Que si no es fuera de juego Nos robaron la copa A ver a ver a ver Madre mía La música con el copyright Madre mía La música con el copyright A ver a ver a ver A ver Messi A ver Messi A ver Messi Creo que si es fuera de lugar chicos Creo que no nos robaron Creo que Bernad Bernad le comieron Espérate tú A ver Tenemos otra toma No es fuera de juego Ve la rodilla del 18 Ve la rodilla del 18 Ve la rodilla del 18 No es fuera de lugar Vaya robo tú Nos acaban de robar Es que eso lo metemos con Bernad Eso lo metemos con Bernad tú Que nos acaban de robar Nos acaban de robar Pero de una manera Nos acaban de robar tú Nos acaban de robar Espérate Espérate Quiero poder girar esto Esto es un robo Esto es un robo Pero en toda regla Quiero No nos robaron chicos Retiro lo dicho No No nos robaron De otra toma Parece que si Pero Esto A ver Esto En el fuera de lugar Que quieren implementar el nuevo Ya no sería fuera de lugar Porque tienes que tener Todo el cuerpo Adelantado Ya no nada más Una parte Sino todo Hasta los Y todo Pero chicos Que por esto Marquen fuera de lugar Chicos Por esto Se nos fue la FA Cup Bueno chicos Estamos en Semifinales De la Carabao Cup Creo que esta La Carabao Cup No la hemos ganado O sea La FA Cup Si a montones Pero la Carabao Cup No Llevamos un global De 2 a 1 Contra el Nottingham Forest Yo creo que tendríamos Que ganar Sin ningún problema Y con los suplentes Con todo el respeto Para el Nottingham Forest Que tiene Madre mía Creí que Creí que decía Sturridge No Surridge Que Bueno Surridge Tienen un buen jugador Como es el japonés Kamada Mangala Poca cosa chicos Poca cosa Incluso Saben que Simulación rápida Es que yo creo que Con los suplentes Con un global De 2 a 1 4 a 2 6 a 3 En el global Gol de Elliot Gol de Tanganga Chicos Uff Tanganga Y doblete de De Gazpacho Chicos Bien Estamos vivos En la Carabao Cup Bueno chicos Tenemos partido Contra el West Ham Que va décimo Último partido Del episodio Chicos A ver El United Creo que ya Sobrepasó al Chelsea Aunque tiene Bueno Sobrepasó por la diferencia De goles Pero los dos tienen 46 Chicos Nosotros ya nos fuimos 46 contra 61 Es que estamos robando La Premier de una manera Espectacular De una manera pasmosa Chicos Vamos a ir a London Stadium Chicos Para este último partido Del episodio Vamos a salir con los titulares A full Así que chicos A ver Salvo The Bridge Basuno Que es muy buen portero Como lo estuvieron diciendo mucho Tylo Kerrer Onana James Madison Saint-Maximin Allaire O sea Tiene buen equipo El West Ham Chicos Pero creo que tenemos mejor Así que vamos por esos Tres puntitos Al London Stadium Bueno chicos Aquí estamos En el London Stadium El estadio de las burbujillas También Madre vea Madre vea El copy El copy El copy Con el himno Del Del West Ham Tu Buah Que feo Se ve con las burbujas Tu aquí en el FIFA Digo Buah Si se ve feo Tu Se ve feo Pero bueno No pasa nada Chicos Vamos con este último partido Del episodio Chicos En el próximo episodio Vamos a tener Obviamente La ida De los octavos De Champions Contra la Lazio Que a ver Sinceramente La Champions Esta 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 modo Para que la ganemos Tu Buah Que buena De Basunu Tu Espérate Que no salió Espérate Que no salió Barbosa Que buena Que buena Chicos Que golazo Chicos Madre mía Minuto 40 Bueno Prácticamente 41 Al fin Le anotamos Al West Ham Basunu Es una bestia Es una bestia Basunu Chicos Bueno Este es un golazo Chicos De Afif Con la zurda Es un trayazo Es un trayazo Chicos Tiene un cañón Este Afif Nada más Para que vean Chicos Vamos a ver Porque tengo Tengo mis dudas Cuanto tiene Basunu Buah Aquí James Madison Son tubos En Maximin O al Onana Este 83 Por media Equipazo El del El del Aston Villa Basunu 82 Es que vean Atajadas 8 No me jodas Basunu Es una bestia Chicos Ahora entiendo Por qué me lo estaban Pide y pide Y pide Es una bestia Es una bestia Basunu Pero aún así Chicos Nos adelantamos En el partido 0 a 1 Golazo de Afif Chicos Que hacía falta Su golecito Hacía falta El golecito De Mostachin Afif Chicos Del ídolo Del crack Del que está aquí Desde el minuto 1 De que se creó El Humble Chicos Al igual que todos ustedes Muchas gracias Chicos Pero venga chicos Vamos a intentar Ganar al West Ham Tiene muy buen equipo No hay que confiarnos Y sobre todo Tiene un arquero Ay bueno 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 Hablando de arquerazo Chicos Madre mía Nosotros El rey De Manuel Neuer Chicos Es que este es otro Este es otro arquero De época Chicos Que Oliver Khan Ni que nada Chicos Este es el verdadero Mejor portero De la historia De Alemania Chicos Que Manuel Neuer Ni que nada Hansen Espérate tú Hansen Salva a nosotras Que buena Ojo chicos Penal Madre mía El remate Que habíamos hecho El remate Que habíamos hecho Y pegando en el palo Es que hasta Basunu Tiene eso Basunu Tiene un ángel Pero del tamaño Del mundo Y luego es mano De este Que sabrá Dios Quien es Madre mía Vaya mano Si hasta parece Que se la coloca En el pecho El solo Chicos Venga chicos Doblete de Afif Tiene que ser Doblete de Afif Chicos Mostachín Tiene que sacar Este partido Adelante Contra Basunu Ay No 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 te puedo creer Tú No te puedo creer Venga Llamas a Basunu Pero es que Tiene un ángel Chicos Tiene un ángel Ese pinche Portero Basunu Tú Como que pegan El palo Tú Hemos hecho Ese penal Millones de veces Y siempre entra Siempre entra No No te puedo creer Chicos A ver Lante No Lante Para Basunu Es muy poco Chicos No 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 Te puedo creer No 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 Que me estás Contando Tú Basunu Pero que santo Le rezas Tú Basunu A ver A ver Schmid No 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 Todos Todos protegen A Schmid Y mano De Schmid Nada Chicos Penal fallado A sufrir Contra el West Ham A sufrir Madre mía Ojo Que Que pinche Golazo No 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 Chicos San Maximil Se sacó Un gol Un gol De otro partido Chicos Se sacó Eso Un gol De otro partido De otro partido De otro partido Aquí casi le revienta Le revienta La mollera Alante Y tú Casi se la revienta O sea Casi Casi se la revienta Y se come todo el hombro Chicos Nada chicos El West Ham Empata En un partido Creo que A ver Esto no es de merecer Pero que creo que Hemos hecho muchísimo Para agrandar Nuestra ventaja Incluso el penal Ahí con mala suerte Y todo Pero de verdad No te puedo creer Que nos empaten Y San Maximil De esa manera Tú Tan acróbata Tú Mano 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 Ay ay Como ya fallamos Un penal Ya no van a pitar Más manos No Arby No 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 me hagas esto Tú Minuto 73 Pues que Basunu Tú Basunu Es mucho Basunu Tú Qué buena Fischer Qué buena Isiduro Basunu No 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 Basunu No 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 Quién te conoce Hijo Quién te conoce Basunu No Espérate Adli Qué golazo Tú Quién es Adli Chicos Quién es Adli Quién es Adli Tú Qué decepción Chicos No te puedo creer Quién Quién diablos Es Adli Goles esperados Cuatro Tiros Veinticinco West Ham Cinco tiros Goles esperados Uno con cinco Es que Esto Pa' qué juego Tú Pa' qué juego Contra esto Adli Adli Onana De lateral Derecho Este Siendo Contención Lo están Usando De lateral Derecho Tú Basunu Doce Atajadas Tú Todas Todas Entre los Tres Palos Chicos No te puedo creer Chicos No te puedo creer Basunu Este es el Efecto Basunu Chicos No No te puedo creer No te puedo creer No y les queda el rebote Tú No y la cortan Cortaron la última Para Bernato Es que no había nada Claramente Pues se encerraron atrás Ya a los últimos minutos Y que sea lo que Dios quiera Vamos a perder Contra el West Ham Chicos Perdemos Contra el West Ham Oye Arby Ya pítale Que me vas a querer Que me metan otro Tú también Tú Que Que Ay penal Tú Agregaste cuatro Pitaste el penal Casi en el seis Tú Vaya huevos Tú Vaya huevos Tú Nada 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 Ahí está Chicos Basunu El efecto Basunu Tú Nada chicos Perdemos el último partido Basunu Es que el episodio se va a llamar así Basunu Sin más Basunu Es que madre mía Basunu Tú y el David Moyes Este El peor entrenador del planeta Pero madre mía Aquí nos gana tú Madre mía Bueno chicos Vamos a dejar el episodio hasta acá En el próximo episodio Vamos a jugar contra el Southampton El primer partido que va último de la tabla Creo que lo tenemos que ganar Si a pesar de esa derrota Seguimos primeros Con una amplia ventaja De 14 puntos Sobre el Manchester United Al igual que el Chelsea Porque están empatados a puntos Luego sigue el City Y el Tottenham Pero bastante Bastante Rezagado chicos En el próximo episodio Vamos a tener como les digo El partido contra el Southampton De liga Luego tenemos dos Dos semanas libres Por así decirlo Luego tenemos partido contra los Wolves El partido de ida En Roma Contra la Lazio Y esto Que creo que es la final De la De la Emirates Cup De la Emirates Cup No ¿Cómo se llama? De la De la Carabao Cup Vamos a ver si es la final Carabao Cup Es la final chicos Entonces en el próximo episodio Ida de octavos Contra la Lazio Y final de la Carabao Cup Contra el Tottenham Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho el episodio Si bien que les gustó el episodio Y les está gustando la serie Me dio llenar muchísimo Dejando un like Comentando, compartiendo Y suscribiéndose Les prometo que esta semana No creo que acabamos la serie Pero vamos a avanzar bastante No los voy a dejar ya tanto Sin episodio Hoy es Humble Al ratito Que vean esto O si no es que en el mismo momento Estoy en directo en Twitch Y Mañita toca Episodio Dragon Ball También para ya acabar ahí Ya vamos Bastante Bastante cerca del final Vamos en la saga De Majin Bu Y Les digo En Twitch Estamos jugando El Uncharted 3 Lo acabamos de empezar Vamos a terminar El Sombras de Mordor Que también ya le queda Poquito Lo estamos subiendo aquí A Youtube también Pero le queda muy poquito Y vamos a iniciar A jugar más juegos Por ahí chicos Por si los quieren ver En directo Y me quieren apoyar Por allá Se los agradecería un montón Chicos Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho el episodio Ya ven que les gustó El episodio Les haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y hasta la próxima